Estas son mis veinticinco chincas, Daniel Restrepo González. La chinca de la estrella, esbozada apenas en líneas. Difícil acción con el maus. La virgen de Chiquinquirá de la estrella, interpretada diríamos. La virgen vestida de colores, es la misma virgen vestida de sol que dice el Apocalipsis. Antonio y Andrés, enredados con animalitos. Virgen de rojos y verdes, Toñito y Andrés de violetas. Siguen tres chincas infantiles, difieren en los fondos. Aquí el violeta, también en nuestra vida cambian los fondos. Fondo negro, como brillan los colores en el negro. Es el todo en la nada. Contrastes. Fondo verde. Andrés Espinocho, y te dice sonriente, no te dejes aplastar de la cruz. Mi papá, mi mamá y yo. Engreído me dirán. Pero no. Hay para mí en este cuadro una gran carga emocional. Esta es una chiquita geométrica. A muchos les gusta. Graciliératica divina. Estrellas, boas y sapitos constituyen las figuras. Todo en el cosmos es bello y es santo porque es de Dios. Y en Dios está. Hadas y gnomos. Duendecillos benéficos. Enigmático todo lo de Dios. Un misterio. Brojas y duendes. Hechizos. Póximas. Bebedizos. Maleficios. Y cópulas con el diablo. Pero María. Es refugium pecatorum. Refugio de pecadores. Apacible chiquita geométrica. Piadosa. Mansa. Tierna. Humilde. Cariñosa. Loada. Loada sea María en su pura concepción y por la suma pureza con que parió al Salvador. Blanco y negro. Todo está allí compendial. Todo está allí compendial. Colores mortesinos pero hermosos. Y los diablos se rinden a sus pies. De viaje. Peregrinación es la vida del cristiano. Itinerario hacia la casa paterna. Andrés con su marrano. María con su gallina. Y Antonio con su perro. La misma pero enmarcada. Las galas componen a veces. 500 años de pies. Se sentaron a descansar. Hasta el diablito se sentó en la cruz de San Andrés. María extiende sus brazos y acoge. Todo lo llena. De ella nunca am satis. Porque es llena de gracia. Volvemos otra vez a la estrella. Difícil esto con el mouse. Y de viaje otra vez. Hacia la patria. Hasta el diablo los acompaña. Y tanto animalito. El mico colgado de la cola en la cruz de San Andrés. Y María. En embarazo. Lleva a su hijo Dios. Tachonado de estrellas. Líneas negras en fondos específicos. Pero allá está Colombia. Amarillo. Azul. Y rojo.